Hosting y certificado SSL en minuto. Video educativo para entrenador de negocio. En el video anterior hemos hablado cómo obtener hosting, temas Divi y software. Si aún no lo has visto, vaya a verlo porque esta es una serie de videos que te permite crear un sitio web de entrenador de negocio desde cero. Así que si aún no has suscrito, dale me gusta, suscríbete, depende de donde nos estás viendo. Este es el hosting que anteriormente habíamos creado, obtenido en la prueba gratuita de Clifcampan. Si aún no has visto el video anterior, vaya a verlo para que puedas tener el hosting también y nos sigues paso a paso en los videos. Aquí puedes ver que tenemos una advertencia. Nos dice que el sitio web no tiene certificado SSL aún. Vamos a actualizar porque normalmente si pasa un lapso de tiempo, este se corregiría solo porque el mismo sistema de Clifcampan y del hosting va a instalar el certificado SSL. Como no ha pasado suficiente tiempo, vamos a hacerlo nosotros. Hacer clic en certificado SSL. Nos dice que nuestro dominio no está protegido. Lo sabemos. Donde dice instalar un certificado básico gratuito de Let's X Script. Haga clic en instalar. Aquí vienen las opciones para que podamos instalar nuestro certificado SSL. Normalmente no nos deja seleccionar todo. Vamos a seleccionar algunos por aquí y después hagamos el resto si es necesario. Haga clic en obténgalo gratis. El sistema va a cargar y cuando termina de cargar, nos va a mostrar nuestro certificado fue adquirido exitosamente. Aquí está el mensaje. Como puedes ver, ya tenemos certificado SSL. Aquí abajo, vamos a hacer clic aquí. Como puedes ver, esta parte aún no está protegida. Si lo deseamos, podemos hacerlo. ¿Qué tal? Hagámoslo. Haga clic en volver a emitir el certificado SSL. Estará. Ahora vamos a seleccionar estos dos. Obténgalo gratis. El sistema va a hacer lo mismo. Va a confirmarnos que lo hemos emitido. Aquí aún no está hecho 100%, pero podemos hacer clic en volver a cargar y de ahí, si está listo, nos va a mostrar que ya está listo. Bien, nos confirma que está listo. Revisamos. Como puedes ver, nuestro certificado SSL está emitido tanto para nuestro dominio, tanto para nuestros correos. Aquí está la opción de correos. Si has accedido a la prueba gratis de Clif Company, tienes correos ilimitados dentro de su plan. Vamos a revisar nuestro hosting. ¿Qué necesita nuestra atención aquí? Aquí puedes ver su hosting. Eso va a ser su panel de información. Información de la conexión. Nuestros archivos van a estar aquí. Bases de datos aquí. FTP. Aquí, backup y restauración. Si necesitas hacerlo, aquí debes hacer clic para que puedas hacer backup. Si necesitas un video para explicarte cómo hacer backup, también puedes dejarlo un comentario. Aquí puedes copiar su sitio web. Esta es la opción de seguridad, el certificado de seguridad que hemos instalado hace poco. Esta opción es herramientas de desarrollo. Eso va a depender de la versión de PHP que quieres. Registro, tareas programadas. Normalmente, pueden ser tareas cloud de WordPress, JIP, PHP, WordPress Toolkit, que te va permitir administrar más de un sitio web. Importación de sitio web desde otro hosting. Softacurus, WordPress Manager by Obsacurus, SEO Toolkit. Sí, te entregamos SEO Toolkit dentro de sus hosting. Google Page, Speed Insight y la opción de instalar aplicación. Vamos en la pestaña WordPress para ver si hay algo que necesita nuestra atención. Aquí podemos ver algo en el rojo. Bien, antes de llegar, donde dice inicial sesión, te permite la inicial sesión en su WordPress. Porque nosotros ya hemos instalado WordPress para usted. Así que no tendrías que hacer este trabajo. Configuración. Todo esto está relacionado a WordPress. Si hay actualizaciones, debes comprobarlo aquí. Vulnerabilidades. Aquí debes corregir todos los errores que nos informa nuestro sistema. Copiar datos. WordPress Toolkit, registros, clonar el sitio web, copiar y restaurar. Vamos a solucionar este tema aquí. Aquí nos informa que esta opción tiene vulnerabilidad. El sistema nos da la opción de mitigar. Vamos a activar esta opción. Activamos esta. Una vez que están activados ambos, ya el trabajo estaría hecho. Listo, lo cerramos, actualizamos para ver si no hay nada extra. Todo está bien. Ahora hay que hacer clic en medidas de seguridad. Aquí tenemos muchas alarmas en rojo. Para solucionarlo, hay que chequear cada uno. Vamos a chequear cada uno de estas opciones. Ok. Y vamos a solucionar este problema de seguridad una vez por todas. Esto es muy importante que lo hagas. Porque va a depender de la seguridad de su sitio web. Puedes leerlo. Si necesitas información, haga clic en la. Y de ahí te va a dar información sobre lo que vas a hacer. Algunos son revertibles. Algunos no puedes revertir. Por eso debes tener cuidado. Pero normalmente esto nunca da problema. Vamos a proteger nuestro sitio web. Haga clic en proteger. Aquí el sistema nos va a confirmar si todo fue hecho correctamente. Una vez terminado, todo va a estar con este color. Ya está listo. Ok. Como puedes ver, está listo. Hagamos clic aquí. Y vamos a comprobar otra vez si hay problemas de seguridad o no. Como puedes ver, todo está listo. Nuestro sitio web está más seguro que nunca. Ahora nos está pidiendo actualizaciones. Eso es por parte del sitio web. Eso es actualizaciones de plugin. Este plugin nos está pidiendo actualizaciones. Actualmente no nos vamos a hacerlo porque vamos a eliminarlo. Sus temas. Si su tema está actualizado, va a aparecer aquí. Si tienes problemas de seguridad, también aquí. Su versión de PHP va a estar aquí. El certificado SSL, si está actualizado, va a estar aquí. Indexación de buscadores. Esta opción es muy importante. Si no está activado, su sitio web, cuando lo buscas en Google o cualquier navegador web, no va a aparecer. Es por esta razón, debes tenerlo seleccionado. En mi caso, voy a deseleccionarlo porque no quiero que este sitio web se muestre en Google mientras lo estoy creando. Plugins. Este plugin necesita actualización, pero vamos a eliminarlo. Y aprovechamos de eliminar algunos otros plugins. Lo seleccionas y hagas clic en eliminar. Listo. El sistema nos va a confirmar cuando la eliminación está correcta. Ya está eliminado correctamente. Temas. Aquí el sistema nos va a mostrar los temas. Aquí hay cuatro temas. Lo mismo vamos a hacer por tema. Vamos a eliminar estos dos. Eso es una limpieza. Este mismo trabajo que estamos haciendo aquí, podemos hacerlo dentro de WordPress. Pero, como estamos dentro de nuestro hosting, podemos hacerlo. Hay una sola incidencia. Solamente es la indexación de buscadores. Por lo cual, lo dejamos desactivado. Es por eso que tenemos esta incidencia. Como puedes ver, nuestro sitio web está limpio sin ningún problema. Podemos intentar de ingresar en WordPress ahora. Ahora ya estamos dentro de nuestro WordPress. Divi nos da la bienvenida también WordPress. Vamos a cerrar estas pestañas. Están cerradas correctamente. Como puedes ver, aunque hemos instalado nuestro certificado SSL, aún dice que es inseguro. La razón es porque por el caché. Pero una vez que eliminamos el caché, todo estaría bien. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema ya está instalado el certificado de seguridad. Ahora, hay algunas cosas importantes que debemos hacer. A mí me gusta que mi sitio web está limpio. Es por esta razón. Vamos a limpiarlo. Primero, vamos a cambiar el idioma. Aquí, debes venir aquí. En nuestro caso es español. Vamos a elegir español. Español simplemente. Ok. La fecha lo dejamos tal cual y guardamos. Ya está listo. Nuestras entradas. Vamos a eliminar la entrada que viene por defecto en WordPress. Mover a la papelera. Hagamos clic aquí. Ya está listo. Lo mismo para páginas. Vamos a limpiarla. Seleccionamos todo. Mover a la papelera. Listo. Todo está bien. Los plugins innecesarios ya hemos eliminado desde nuestro hosting. Pero si queremos eliminar uno, simplemente hacer clic aquí y volar. Eso lo va a eliminar. Pero primero recuerda que debes desactivarlo. Los temas también. Si necesitas eliminar un tema, debes hacerlo aquí. En temas. Plugins y temas. Apariencia y temas. Y aquí, hagas clic sobre el tema y hace clic en volar. Eso te va a permitir volar un tema. Actualmente, nuestro sitio web está limpio. Hemos eliminado lo que no necesitamos. Hay algo muy importante antes de crear cualquier página en su sitio web. Que es la estructura de enlace. Eso es muy importante. Es por esa razón, nosotros vamos a configurarlo para que puede saber. Vaya en ajustes, enlaces permanentes. Aquí, viene por defecto esta opción, pero esta opción no es lo óptimo. Haga clic en nombre de la entrada y vaya abajo, haga clic en guardar. Podemos ver este mensaje aquí, porque cuando ya tenemos un sitio web publicado, cambiar eso puede ser muy grave para su sitio web. Excelente. Hemos hecho todos los trabajos importantes para poder empezar a crear páginas. Hacer configuraciones más importantes, hacer configuraciones más importantes y mucho más. En el próximo video, vamos a configurar WordPress, vamos a activar el API key del tema de Divi para que podamos tener actualizaciones sin ningún problema. Si aún no has visto el video anterior, te recomiendo que vayas a verlo porque estos videos es una serie de videos que te enseña paso a paso cómo crear un sitio web entrenador de negocio. Puedes crear cualquier sitio web viendo estos videos, pero este video en específico está enfocado para entrenador de negocio. Así que no olvides dar me gusta a este video, suscríbete, déjanos un comentario y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete para que puedas encontrar los nuevos videos con notificaciones y dar clic en la campanita. Mi nombre es Cliff, CEO de Cliff Company y nos vemos en el próximo video.